Hola, ¿cómo están muchachos? Mi nombre es Brian Andrés Bermúdez. Hoy vamos a realizar otro tutorial con nuestro microcontrolador de PISOX 5, pero esta vez me voy a meter un poco más con el tema de sensores. El tema para hoy es sensor de temperatura. Bueno, sensor de temperatura, las aplicaciones pueden ser muchas. Podemos desde medir la temperatura de nuestro cuarto, medir la temperatura de un líquido, medir la temperatura que ustedes necesiten. Para esto hay varios sensores. Los más conocidos en el mercado son los LM35, que ya habrá su respectivo video. Están los termistores, las termocuplas y los RTD. Para hoy tenemos el termistor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Un sensor de temperatura basado en un termistor. Les voy a hablar un poco primero de qué son los termistores, como para entrarlos un poquito en contexto y así más o menos tener la idea de qué es lo que se va a hacer bien. Bueno, para los que aún no saben, un termistor en pocas palabras son resistores térmicamente sensibles. Ellos basan su funcionamiento en la variación de su resistencia debido a cambios de temperatura. De estos existen de dos tipos, que son los que se fabrican. El NTC, que se llama coeficiente de temperatura negativo, termistor NTC. Que a medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Están también los termistores PTC, que es el contrario, coeficiente de temperatura positivo. Que a medida que la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. En el mercado los más conocidos y los más vendidos son los NTC. Que es el que vamos a utilizar hoy. Bueno, aquí les tengo una imagen de varios termistores que uno consigue en el mercado. Los podemos conseguir en todas estas presentaciones. El que yo tengo, no es exactamente este, pero es de la forma. Este de aquí, y ahorita les voy a mostrar cuál es el que yo tengo. Para que ustedes sepan más o menos cuál es el que yo estoy usando. Se parece mucho a este, a este que está acá. Bueno, cuál es la manera de funcionar estos termistores. Como ustedes saben, todos los sensores tienen unas curvas características. Yo les voy a mostrar aquí la del termistor. Bueno, aquí tengo yo las dos curvas características de los dos termistores. De los dos tipos de termistores. Está el NTC y el PTC. Como se pueden dar cuenta, no son lineales. No son lineales ninguno de los dos. Entonces aquí puede haber un poquito de problema a la hora de calcular las temperaturas. En internet hay una serie de algoritmos que utilizan, bueno, para otros microcontroladores. Como es Arduino PIC. En donde se describen unas ecuaciones. Las cuales son capaces de darnos el valor de temperatura de un termistor en nuestro microcontrolador. Pero para esto necesitamos una serie de datos. Además de algunos cálculos que hay que hacer. Teniendo en cuenta las ecuaciones que describen estas curvas para los termistores. No estoy diciendo que no se puede hacer. Eso se puede hacer. Y si quisiéramos lo podemos implementar. Pero no es la idea de este tutorial. Porque es que es aquí en donde brilla PISOC. Los microcontroladores PISOC y el PISOC Creator, que es el que vamos a usar ahorita. Contiene ya un bloque dedicado totalmente a los termistores. ¿Y qué es lo que hace? Me va a pedir unos datos, sí. Que son los que yo les tengo que decir ahorita. Y les tengo que decir a ustedes más o menos cómo conseguir esos datos. Que ya lo vamos a ver ahorita. Me pide una serie de datos y me pide nada más. Dos voltajes que mediante un ADC le vamos a entregar. Y a través de código de los APIs, dos líneas de código me entrega. Lo que es la resistencia y la temperatura. Entonces, ¿qué hace esto? Nos evita tener que lidiar con las ecuaciones. Que aunque se puede hacer, la manera de hacerlo con PISOC es a través del bloque. Del bloque en el esquemático. Lo cual nos ahorra mucho trabajo. Y de alguna manera hace que las cuentas estén bien hechas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer los termistores. A través de nuestro microcontrolador PISOC. Con el bloque de termistor. Eso. Bueno. Debido a que el bloque termistor nos va a pedir unos datos. Que ya se los voy a decir ahorita. Nosotros tenemos que buscar un termistor de buena calidad. ¿Y a qué me refiero con termistor de buena calidad? Que no que simplemente tener el hardware. Sino que en internet se consiga su respectiva hoja de datos. ¿Y por qué la hoja de datos? Porque para los termistores. En las hojas de datos. Muchas veces tienen que venir descritas algunas temperaturas. Puede que no todas. Pero si algunas. Las cuales nos van a ser de mucha ayuda. Para poderlos utilizar. ¿Por qué? El bloque termistor nos pide tres temperaturas. Ahorita más adelante les voy a decir que termistor deben conseguir. Como lo deben conseguir. Nos pide tres temperaturas. Y tres resistencias. Que la hoja de datos tiene que decirlo. Pero si la hoja de datos no lo dice. Nos toca a nosotros. ¿Listo? Pero es aquí entonces en donde vamos a. A tener el problema con los termistores de buena y mala calidad. Los de mala calidad. Te los venden. Es algo así. Se los venden. Y no tienen ni número ni nada. Y hasta ahí podemos. Y hasta ahí podemos hacer nosotros. En cambio los otros termistores. Hay unos que vienen con su respectivo modelo. Su respectiva hoja de datos. Sus respectivas tablas de temperatura. Que nos facilitan un montón el trabajo. Entonces. Ojalá que cuando lo compren. Compren uno. Que ya venga caracterizado. Ojalá por internet. Hay unas páginas en internet. Que venden unos termistores buenos. Eh. Con su respectiva tabla de temperaturas. Todo. Todo lo que necesitan saber. Entonces. Ojalá consigan uno de esos. Bueno. Eh. Les voy a mostrar. Entonces. Cuál fue el termistor que yo compré. Entonces. El termistor que yo compré. Fue este. Eh. La verdad. Bueno. Lo conseguí aquí. En una de las tiendas de electrónica. No me dieron mucha información. Como ven. El termistor que tiene. Es muy parecido a los que yo les mostraba aquí. A los que yo les mostraba acá. Es muy parecido. Pero como se pueden dar cuenta. Eh. Solamente nos dan información de la marca. La marca. Pero al momento de uno entrar a la marca. Eh. Simplemente nos dan los datos de. Cuál es la temperatura mínima. La temperatura máxima. Eh. Cuál es la resolución. Pero no nos dan ningún dato. Acerca del propio termistor que tiene puesto acá. Acerca de cuál es su curva característica. Y. Bueno. Obviamente es un NTC. Y sabemos que tiene la forma que les acabé de mostrar. Pero. Lo que ya les dije. El bloque termistor nos va a pedir una serie de. Temperaturas y resistencias. Que deben estar descritas en la hoja de datos. Lo cual. No fue mi caso. Este termistor. No viene con ninguna información. O no la encontré. Si alguno de ustedes la encuentra. Por favor me la envían. Pero yo tuve que hacer mis propias pruebas. Para sacar esos datos. Listo. Entonces. Es lo que les voy a decir abajo. En el momento en que lleguemos al termistor. Les voy a decir que. Que pruebas tuve que hacer. Y como las tuve que hacer. Entonces. Eh. Este es el termistor que yo voy a. Que yo compre. Eh. Bueno. Voy a dejar la parte. Del hardware. Ahorita en el. En el piso creator. Les voy a dibujar más o menos el hardware. Que tienen que. Que poner. Para que funcione su termistor. Entonces. Vamos a ello. Bueno. Vamos a abrir nuestro piso creator. Eh. Adentro. Como ya les dije. Adentro del piso creator. Les voy a mostrar las conexiones en hardware. Que se tienen que hacer. Para poder hacer funcionar. Nuestro termistor. Que es. Básicamente. Un divisor de voltaje. Si ustedes han leído. Un poco sobre termistores. Y si no han leído. Se los digo. Para los termistores. Hay que. Utilizar. Un divisor de voltaje. Para lograr. Lograr. Leer. Las temperaturas. Correspondientes. A lo que es. Una resistencia. De referencia. Y la resistencia. Del propio termistor. Que ya les voy a dibujar bien. Estoy. Estoy. Buscando. La referencia. De mi. Microcontrolador. Aquí está. Un esquemático. Vacío. En el nombre. Le voy a poner. Termistor. Bit. Este proyecto. Yo se los voy a dejar. En la descripción. Del video. Para que ustedes. Puedan descargarlo. Y revisarlo. La idea. Es que lo entiendan. Más que todo. Lo vamos a hacer. Lo que yo les decía. Entonces. La manera correcta. De leer un termistor. Es a través. De un divisor de voltaje. Porque. Esto es lo que me pide. El bloque termistor. Y. Se basa en esto. Para obtener. Los cálculos. De resistencia. Como tal. Del. Del termistor. Haciendo. Unos. Respectivos cálculos. Con la. Con los dos voltajes. Como se va a hacer. Se los voy a dibujar. Aquí. Aquí. En pisoc. De la siguiente manera. Bueno. Voy a poner. Primero. El resistor. De referencia. Que vamos a hacer. Con el resistor. De referencia. Para obtener. Más precisión. Y esto. Solo. Para la precisión. De los. De. De lo que es. Hallar. La resistencia. Del termistor. Esta resistencia. Tiene que ser. De una tolerancia. Ojalá. Uno por ciento. O menor. Si consiguen. Que se recomienda. En internet. Los vendedores. De los termistores. Recomiendan. Una resistencia. Al uno por ciento. Para hacer. Las respectivas. Lecturas. Del termistor. Esta va a ser. La resistencia. De referencia. Esa resistencia. De referencia. Va a ir. Conectada. Directamente. A tierra. El termistor. Al otro lado. Vamos a poner. Nuestro. Nuestro. Termistor. Que. Es el que vamos a utilizar. Acá. Termistor. Lo vamos a. A rotar. Y. Lo vamos a dejar ahí. Listo. Hasta ahí. Tenemos la mitad. De nuestro divisor. De voltaje. Falta. Falta. La alimentación. Positiva. Ahora. Que vamos a hacer. No lo vamos a alimentar. Directamente. De los cinco voltios. Primero. Por una. Por una. Limitación. No. Limitación. Sino. Para una manera. De leer. Con nuestro ADC. El ADC. Lo vamos a configurar. De más o menos. Un voltio. Que ya les voy a decir. Por qué. Es más. Porque vamos a leer. En manera. Diferencial. Diferencial. Me refiero. Un terminal del multímetro. Abajo. De la misma manera. Que con la resistencia. De 10K. Un terminal. Aquí arriba. Y un terminal. Aquí abajo. De esa manera. Vamos a leer. Nuestro. Nuestros dos voltajes. Que no va a ser. Referenciado a tierra. Como sería. Cuando. Utilizamos. La manera. Normal. Sino. Que vamos a utilizar. Un multiplexor. Análogo. El cual va a ser. El que. Cambia los canales. Entre el termistor. Y entre la resistencia. De 10K. Lo que les dije. Entonces. Vamos a utilizar. Un. Un voltaje. A referencia. De un voltio. Que lo voy a sacar. Yo de aquí. Voltaje. A referencia. Un voltaje. Ahí lo tengo. Ya de un voltio. Pero no lo voy a conectar. Directamente. Sino. Que voy a utilizar. Voy a. Ayudarme. De un. Amplificador. Operacional. En modo. Seguidor. Para hacer. Esta operación. Entonces. El amplificador. Lo voy a poner. En modo. Seguidor. Voy a. Quitarle. Este. Todo esto. Como para asegurar. Un poco más. Los voltajes. Como se haría. De manera. Análoga. O sea. Como se haría. Como. Cuando no se tiene. Un piso. Que se monta. En una. Protoboard. Un amplificador. Operacional. Y se alimenta. Se pone. En modo. Seguidor. Y se alimenta. Con un voltio. Es. Exactamente. Igual. De esta manera. Ahora. Si. Conectado. Nuestro. Divisor. De esta manera. Lo vamos a leer. Bueno. Yo. Tengo. Tres. Tres. Pines. Que voy. A llamarlos. Este. Los voy. A llamar. De la siguiente manera. Ya los. Conecto. Voy. A tener. Aquí. Tres. Voltajes. Diferentes. Que son. Los siguientes. Puertos. Y pines. Un puerto. Análogo. Este. Va. A ser. El. Que. Este. Va. A ser. Mi. Va. A ser. Una alta. Impediancia. Análoga. Y le voy a poner. Un terminal. Externo. Para poderlo. Conectar. Ahora. Si. De manera simbólica. Recuerden. Que todos los terminales azules. Que yo tengo acá. Son terminales. Perdón. Son líneas simbólicas. O sea. Más de. Diagrama esquemático. Que se colocan. Que real. Entonces. Eso. Me hace necesario. Que yo utilice. Un pin. Para poderlos alimentar. Entonces. Va a ser. Voltaje. Alto. Necesito otro pin. Otro pin. Análogo. Que es el que voy a poner aquí. Que lo voy a llamar. Voltaje. Termistor. B. Termistor. Termistor. También le voy a poner yo. Un. Terminal externo. Para poderlo conectar aquí. De manera simbólica. Estas conexiones. No se hacen. En el piso. No tienen relevancia. Porque es. Externo. Entonces. Tengo voltaje. Termistor. Que ya lo vamos a conectar. Ya ahorita. Les. Les muestro. Y voy a tener otro pin. Que se va a llamar. Voltaje. Voltaje. Bajo. BELOW. También le voy a poner. Que sea externo. Y le voy a conectar aquí. Este. O sea. Mucho cuidado con este. BSS. Que si tiene que ir. Conectado. En nuestra. Protoboard. O sea. Aquí. Está de manera simbólica. Pero. BELOW. Voltaje. Bajo. Tiene que tener. Tiene una conexión física. A la tierra de nuestro. De nuestro. De nuestro circuito. Esto que estoy haciendo aquí son las conexiones en hardware que ustedes tienen que realizar. Entonces, Below tiene conexión a tierra y conexión a la resistencia de 10K. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. Bueno, esta es la manera, o esto es lo que tienen que hacer ustedes en hardware para conectar su termistor. ¿Qué pasa con el módulo que yo compré? Este, que si se dan cuenta, aquí hay una resistencia de 10K. Esa resistencia es esta misma. Esta misma resistencia. Entonces, yo ya no tengo que colocar esa resistencia en mi protoboard, porque ya la tengo en el módulo. Entonces, simplemente pongo, este se hace referencia a este, me les muestro, a la salida BetterMistore. Ahí hay un menos también, hay un menos que hace referencia. Yo lo verifique, y en este caso están invertidos al V-High, al voltaje alto. Y la que sobra sería el voltaje bajo. Que el voltaje bajo lo conecto a lo que es tierra y al microcontrolador. Que son estos tres pines. Tienen que tener mucho cuidado con eso, para que sepan de verdad cómo conectarlos. Listo, en este momento entonces ya hemos hecho las conexiones en hardware necesarias. Recuerden que estos tres pines son pines del PISOC. Todo tiene que estar conectado al microcontrolador. Listo, ahora bueno. Ustedes dirán, ¿cómo tengo los dos voltajes de estas dos cosas? Ahí como están, no podemos saber exactamente voltaje porque nuestro ADC solo tiene un canal. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, y como siempre lo hemos hecho la mayoría de veces con estos proyectos, es utilizar un multiplexor análogo. Pero, ¿cuál multiplexor vamos a usar? No vamos a usar el secuencial. Que es este. Porque va uno por uno, como ya les dije. Yo prefiero seleccionar el canal que yo quiera. Y ahí sí, implementar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a configurar este multiplexor análogo. Le vamos a decir, bueno, primero el nombre a MUX normal. Canales. ¿Cuántos canales tengo? Tengo dos canales. ¿Pero en qué modo? No los tengo en modo simple, sino en modo diferencial. Que es lo que hay que tener en cuenta. El modo diferencial me arroja un dibujo más o menos así. ¿Qué es lo que voy a tener? Hagamos de cuenta, como ya les dije, es un multímetro. Tenemos las dos puntas del multímetro. ¿Qué hago? Entonces, la primera punta la voy a poner aquí arriba, al voltaje alto. Déjenme, yo lo hago de esta manera. Al voltaje alto, que si nos damos cuenta, es un terminal del termistor. ¿Listo? La otra punta se la voy a poner yo. Aquí es efectivamente al voltaje termistor. Que si nos damos cuenta, es la otra punta del termistor. En pocas palabras, estamos midiendo el voltaje que cae encima del termistor. Que es exactamente este. Si nos damos cuenta. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el voltaje que cae en la resistencia de 10K. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, me voy con mi punta del multímetro. Hagamos de cuenta que es un multímetro, ya les dije. Y lo pongo en voltaje termistor. Que, si nos damos cuenta, es la punta de arriba. La parte de arriba de mi resistencia de 10K. Y voy a poner la otra punta de mi multímetro. Haciendo referencia al multímetro. Es un multiplexor análogo. Y lo pongo en voltaje bajo. De esta manera. Que si nos damos cuenta, es la parte de abajo. De la resistencia de 10K. O sea, que estamos midiendo el voltaje que cae sobre la resistencia de 10K. Que es mi voltaje de referencia. Les recuerdo una vez más. No es por ser insistente. Pero me ha pasado y me pasó la última vez. Que este below tiene que estar conectado al microcontrolador. Y a tierra. Y aparte. A la resistencia de 10K. Listo. Con mucho cuidado con eso. Listo. Entonces, tenemos las conexiones hechas. Pero, ¿de qué manera las vamos a leer? Entonces, ya les dije. Vamos a utilizar un ADC. El ADC que voy a utilizar es Delta Sigma. Esta vez lo voy a dejar de los 16 bits. Porque con 16 bits me parece que es más que suficiente. Para obtener una buena lectura de nuestros componentes. De nuestro termistor y de nuestra resistencia de referencia. Entonces, voy a pasar a configurarla. Voy a decirle simplemente que se llame ADC. Como primero. Como segundo. Voy a utilizar una sola configuración. Y le voy a decir que sí en modo diferencial. Como lo tengo yo ahí. Modo diferencial. Me devuelvo a las configuraciones. ¿Qué es lo más importante que tengo que tener en cuenta aquí? Bueno. El modo de conversión va a ser continuo. Los cambios en el canal del multiplexor. Lo vamos a hacer a través del código. Y aquí solamente vamos a decirle los parámetros de conversión. Esto lo dejamos por defecto. El rango de entrada. Es importante tener en cuenta el rango de entrada. Porque es como el voltaje máximo que vamos a tener en el termistor. Ahora. Como estamos midiendo en manera diferencial. Nosotros podemos ver que a través de los componentes ocurre un voltaje positivo o un voltaje negativo dependiendo del sentido de la corriente. Por eso. Y de esta manera vamos a utilizar más o menos 1.24 voltios. Dado que nuestro voltaje de referencia. Como lo tengo aquí. Voltaje de referencia. Es 1.24 voltios. Nosotros vamos a tener hasta un máximo en cada componente de 1.24 voltios. Haciendo de cuenta que en el otro componente no cae ningún voltaje. Entonces es más que suficiente el más o menos 1.024 voltios. El buffer lo vamos a dejar igual. Todo por defecto. Creo que aquí no es más lo que hay que hacer. Y damos OK. Listo. En este momento tenemos configurados satisfactoriamente. Nuestro. O sea leer. Lo que es. La parte de. De los dos voltajes. Pero ¿y qué vamos a hacer con esos dos voltajes? Es lo que sigue. Entonces voy a utilizar. Ahora sí. El bloque termistor. El bloque termistor está aquí en. En control térmico. Están bueno. Hay varias cosas. Hay un. Controlador de. De ventiladores. Hay un calculador RTD. Que son los que yo les decía ahorita que había. Que los tres más. Los. Sensores más utilizados. Eran el LM35. Termistor. Termocupla. Y RTD. Acá hay un calculador para los RTD también. Hay un calculador de termocuplas tipo K. Y. También. Hay un. Calculador de termistores. Que es el que vamos a usar hoy. Y es el video de hoy. Más adelante. Más adelante podremos. Y es la idea. Hacer los videos sobre la termocupla. Sobre el LM35 y el RTD. Pero eso lo dejamos para más adelante. Hoy estamos viendo el termistor. Bueno. Nos vamos a centrar aquí. Y es al punto en donde tenemos que tener bastante bastante cuidado. Bueno. El nombre. Le voy a dejar simplemente termistor. Listo. Que exactamente es lo que nos pide el bloque termistor. Aquí tenemos que ver varias cosas. La primera es. La resistencia a referencia. Que es lo que yo les decía. Esta resistencia que ustedes ponen para el divisor de voltaje. Ustedes tienen que indicarle de cuánto es el valor. Y es aquí la importancia de que sea de más o menos 1% de tolerancia. Porque esto va a incidir directamente en los cálculos que hay que hacer para obtener la temperatura. O sea. En la ecuación que hace interna. Para obtener la temperatura y la resistencia. Entonces. Él me dice que escriba aquí el valor de la resistencia de referencia en ohmios. Y aquí está un 10.000. Un 10K. 10K ohms. Que es la resistencia que ustedes tienen aquí. Si en algún momento ustedes llegaran a utilizar una resistencia de mayor valor. Que lo pueden hacer. Pero 10K es lo que se utiliza normalmente. Y es como viene por defecto el bloque. Entonces. 10K es lo que recomiendan los que venden los termistores. Para obtener un buen resultado. En las conversiones que hace la ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a dejar 10K. Que es lo que yo tengo aquí. Y que es lo que tiene mi módulo. Y me va a pedir otras tres cosas. Es aquí entonces en donde entra en juego la calidad de nuestro termistor. Es así de sencillo. Si ustedes quieren una buena calidad de temperatura. O sea calidad de. En las mediciones de la temperatura. Una buena precisión y exactitud. Tienen que comprar un termistor. De la misma manera. Un excelente termistor. De muy buena calidad. Porque entonces ahí es donde empiezan a aparecer los errores en la lectura de temperatura. Y es en las pruebas que hay que efectuar. ¿Qué es lo que pasa? Hay tres temperaturas que nos pide aquí. Temperatura máxima, media y mínima. De igual manera resistencia corresponde ¿no? O sea temperatura máxima 50 y me pide la resistencia a esa temperatura. Resistencia 25 y. Perdón temperatura de 25 grados y resistencia. O sea me pide tres valores. Tres valores que son los valores necesarios para poder calcular la curva. Él calcula la curva pero nosotros tenemos que darle esos tres datos. Voy a hacerles, a mostrarles un ejemplo. Este es un termistor de buena calidad. Estos se consiguen en internet. Pueden ver que es un cable largo. En la punta ya viene recubierto para poderlo sumergir. Poder medir el líquido, temperatura de líquidos o medir temperatura ambiente. Es un termistor de muy buena calidad. Viene con su respectiva resistencia de precisión para hacerla de resistencia a referencia. Para hacer este mismo montaje exactamente tal cual. Pero no es solo eso. Al ustedes entrar. Este termistor es de Adafruit. Al ustedes entrar a revisar la hoja de datos que trae ese componente. Se darán cuenta lo siguiente. Que trae una tabla. Tabla que me va a servir a mí para poder utilizar esos tres datos. Entonces, esta tabla que él tiene, me dice, todas las temperaturas desde menos 40 grados hasta 200 grados con su resistencia. O sea, que si yo quisiera trazar la curva de, trazar la curva de característica de este termistor, lo puedo hacer fácilmente con todos estos valores. Pero, ¿qué hace? Esto ya lo entrega el fabricante. El fabricante realizó estas pruebas en condiciones casi que ideales. Entonces, es muy difícil decir que está un poco equivocado. Más que, como a mí, que mi termistor no viene caracterizado. No trae ningún tipo de resistencia ni de temperatura. Que me dé la idea a mí de cuánta es la temperatura a ciertos grados versus su resistencia. Para yo poder utilizar esos números aquí. O sea, estos datos te los tiene que dar el fabricante. No hay de otra. Pues sí, hay de otra, pero entonces es ahí en donde empiezan los errores. Los errores en la medición. Que son más que todo inducidos por las pruebas que hacemos nosotros. Que ya les voy a decir cuáles son esas pruebas. Listo, si ustedes tienen un termistor de estos, perfecto. Porque lo primero que dice que es resistencia a 25 grados es 10K. Entonces, ustedes hacen lo siguiente. 25 grados, 10K. Que es lo que viene aquí. Entonces, más que todo es como si fuera genérico. Las temperaturas, las otras dos temperaturas que uno toma son más o menos el mínimo y más o menos el máximo. Pero no tienen que ser el máximo máximo. O sea, me refiero al máximo máximo como 200 grados. Y el mínimo mínimo como menos 40. No hay necesidad. Yo lo tomé como de qué. Cero grados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ingresar aquí? Cero grados. Y su respectivo valor en ohmios. Que son 31.77 kilo ohmios. Entonces, 31.770. Que yo lo pondría aquí. Aquí exactamente. Eh, perdón, aquí. Y la temperatura máxima. Yo la tomé como 100 grados. Pero ya ahorita les digo por qué. 100 grados. A 100 grados mi resistencia es de 0.6744 kilo ohmios. O sea, eran 674 ohmios. Que yo lo tendría que poner aquí. 674 ohmios. Aquí yo obviamente cambio a 100. Y aquí le pongo su respectivo valor en ohmios. Pero bueno. Ya les dije entonces. Que el termistor que yo compré. No trae para... Por desgracia. Más que todo. Lo que pasa es que los termistores buenos no se consiguen en cualquier lugar. Entonces, hay que pedirlos por encargo. Por tiendas online. Y esperar el tiempo a que lleguen. Yo este lo conseguí en una tienda de electrónica. Casi que no consigo un termistor. Pude conseguir este. Afortunadamente. Que sirve muy bien. O sea, las temperaturas que yo logré. Y los resultados que yo logré. Son satisfactorios. Solamente que. Hay que tener en cuenta una serie de cosas. Y es lo siguiente. Bueno, entonces. Como no tengo nada. Absolutamente nada de información sobre este termistor. Tuve que hacer las pruebas. Por mí mismo. Y yo me ayudé del agua. Bueno, del agua y de un multímetro. ¿Qué hice exactamente? Bueno, sabiendo que. El punto de ebullición del agua. Son 100 grados. Aproximadamente. Dependiendo de los componentes que traiga el agua. Pero pues. En estos momentos para mí es difícil de terminar. Porque precisamente estoy haciendo un sensor de temperatura. Entonces, ¿qué hice? Puse a hervir agua. En el momento que empezó a hervir el agua. No lo dejé mucho hirviendo. O sea. Estuve muy pendiente. Empezó a hervir el agua. Y directamente. En ese punto. Exactamente en ese punto. En donde empieza a hervir el agua. Sumergí la cabecita. Solamente la cabecita. Sin sumergir los dos conectores. Para que no haya ningún tipo de error. O sea. El pedacito de encima. La superficie del agua. Y la medí. A través de. Mi multímetro. Teniendo en cuenta. Que la escala sea correcta. Y haciéndole unas restas de. Restas de error. Por. Por impedancia inducida. Por los. Por los terminales. Por las dos puntas. Lo que se hace. Es un corto. Y el número que se vea. En el multímetro. Se le resta la medición. La medición real. Entonces. Sabiendo. El punto de ebullición del agua. Son 100 grados. Entonces yo. Hice eso. Sumergí la cabecita. De. Del termistor. En agua hirviendo. Que es. Más o menos. A 100 grados. Y obtuve. Que la resistencia. En ese punto. Mi multímetro. Marca 1083. 1.083K. Esa fue. La primera prueba que hice. Ya les dije. Que en esta prueba. Puedo inducir errores. Pero. La idea es. Tener una. Una aproximación. Bastante buena. Ya les dije. Que si ustedes. Quieren. Estar totalmente. Seguros. De estos valores. Tienen que comprar. Un termistor bueno. Que venga caracterizado. Eso. ¿Cuál fue la segunda prueba. Que yo hice? La segunda prueba. Que yo hice. Fue con. Temperatura. A 0 grados. También me ayudé. El agua. Sabiendo. Que el punto. De congelación. Del agua. Es en 0 grados. Aproximadamente. Dependiendo del agua. Entonces. ¿Qué fue lo que hice? Puse un poco de agua. Al congelador. Estando. Muy pendiente. En el momento. En que empezaba. Empezaban a aparecer. Los cristales. Unos. Unos pequeños cristales. Que empiezan a aparecer. En el agua. Que indican. Que ya se está empezando. A congelar. En ese momento. En ese punto. Quiere decir. Que el agua. Está. A 0. O cercana a 0 grados. Porque se está empezando. A congelar. Efectivamente. En ese punto. Sumergí yo también. La cabecita del termistor. Sin sumergir. Los dos. Con las dos puntas. De las conexiones. Para no. No. Tener ningún tipo de error. Y me di con mi multímetro. En ese punto. Cuál era su resistencia. En ese punto. Mi termistor me arrojó. Que tiene. 13.25K. 13.250 ohmios. 13.250 ohmios. Que. Me sirve. Para el cálculo. Mínimo. Que son 0 grados. Pero me hace falta 1. Y es aquí donde tuve un problema. De hecho tuve que. Consultar con varias personas. Y que pasó. Saqué lo siguiente. Bueno. Dice. Que. Este valor medio. 25 grados. Es tomado por los fabricantes. O bueno. La mayoría de veces. Como. Temperatura ambiente. Entonces hay que. Ver. Más o menos. De qué manera funcionan los. Los termistores. Comercialmente. Existen termistores. De muchos valores nominales. Con valores nominales. Me refiero a la resistencia. A temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Que la da el fabricante. Pero. Más que todo. Son 25 grados. Listo. Entonces. Los más comunes. Son los. El que tenemos aquí. El que es de 10K. A 25 grados. Y el que es de 4.7. Kilo. A 25 grados. Entonces. Hay de esos dos tipos. Y es de los que comercialmente. Más se venden. Pero. Nominales. Hay muchísimos más. De hecho. Se hacen por encargo. Y bueno. Pero comercialmente. Estos son los dos que más se venden. Hay que hallar la manera. De lograr. Llevar el termistor. A una temperatura cercana. A los 25 grados. Yo como lo hice. Yo tengo un termómetro. Y lo que hacía era que con. Con el vapor del agua. Un poco. Iba calentando. Lo iba calentando de a poco. De hecho. Hice dos veces esta prueba. Y lo hice también con un secador de cabello. Entonces. Le iba poniendo ráfagas de calor. Muy poquito. Y esperando a que subiera la temperatura. A un valor cercano. De 20. A 25 grados. Que es lo que pasa. Como este es un termistor NTC. La resistencia baja. A medida que la temperatura aumenta. Me di cuenta lo siguiente. Cuando yo estaba. Cercano a los 25. Más o menos. 20 grados. Me daba una temperatura. Me daba una resistencia. Muy cercana. A los 4.7 kilo ohmios. Un poquito por encima. De esta manera me di cuenta. O sea. Si ustedes al intentar subir la temperatura. A un valor cercano. A los 25 grados. Y ven que la resistencia se acerca. A alguno de los dos valores. Bien sea 10K. O bien sea 4.7K. Ustedes pueden estar seguros. De que esa es la resistencia nominal. Me refiero. Si están cercanos a los 10K. Entonces. Están seguros de que a 25 grados. 25 grados. Es 10K. Si ustedes están cercanos. A los 4.7K. Cuando intentan subir la temperatura. A casi los 25 grados. Pueden estar seguros. Que a 25 grados. Es 4.7K. Porque. Esa es como. La manera en que se comercializa. Los termistores. Entonces yo me di cuenta. Que a mis 25 grados. Mi termistores. De 4.7K. 4.700 ohmios. Los E. Son pruebas. Que llevan bastante tiempo. Y si ustedes quieren. Tener una mayor precisión. Tienen que. Las pruebas. Tienen que ser aún. Más precisas. O sea. Me refiero a que con termómetro. Medir las temperaturas. La 0 grados. La 100 grados. La de 25 grados. Y todo. Para que les quede. Perfecto. Pero. Lo que les dije. Si ustedes consiguen. Un termistor bueno. No tienen que hacer. Ninguna de estas pruebas. Porque ellos ya vienen caracterizados. Y esa es la idea. Cierto. Listo. Ahora si. Hemos terminado. De configurar. Nuestro. Nuestro calculador. De termistores. Recuerden. Esos tres valores. Son los que hay que. Ponerles aquí. La resistencia de referencia. Que tiene el termistor. Decirle que la implementación. Es por medio de ecuación. Y ya. Simplemente hay que darle. Apply. Y ok. Y en este momento. Hemos terminado. La configuración. De nuestro termistor. Tenemos ya casi todo listo. Solamente nos falta. En donde mostrarlo. Obviamente. Y. Como siempre. Voy a añadir yo. Mi biblioteca. Mi librería. Perdón. De mi lcd multiport. Que yo tengo acá. Voy a agregar. Mi lcd multiport. Y a esta. Le voy a añadir. Todos los pines necesarios. Para que funcione. Digital output. Apply. Y ok. Voy a correr esto. Un poco para acá. Que quede todo. Un poco más compacto. Se pueda ver bien. Listo. Este es todo. Todo lo que tenemos que hacer. En el esquemático. A través de los API. Vamos a. A conseguir. Los que. Lo que son los valores. Del termistor. Los valores de resistencia. Y temperatura. De nuestro termistor. Que vamos a hacer. Bueno. Voy a compilar. En este instante. Para verificar. Que todas mis conexiones. Estén bien hechas. Y además. Que me salgan. Las ayudas. En el código. Que llevamos para allá. Bueno. Aquí para ayudar un poco. A la compilación. Voy a hacer. A ver si no termina. No. Que pasa. Como tenemos. Tantos pines análogos. Y tanto. Un voltaje de referencia. Un amplificador operacional. Un conversor. Digital análogo. Perdón. Análogo digital. Y algunos pines. Entonces. Como no le he dicho. En donde. Entonces. Él se demora un poco. En escoger esos pines. Entonces. Que voy a hacer. Voy a asignar. Primero pines. P4 en 2.6. D5 en 2.7. La LSD. Como siempre. La hemos. La hemos. Cableado. Como siempre. Se hacen en estos videos. 12.7. D7. 12.6. E. En el 2.5. RS. En el 2.4. Voltaje alto. Lo voy a dejar en el 3.7. Voy a dejar todos esos pines seguidos. 3.7. Voltaje bajo. Lo voy a dejar en 3.6. Y voltaje termistor. 3.5. Y ahora sí. Voy a compilar. Y listo. En este momento tenemos 0 errores. Me dice que el pin 06 no lo utilice en el esquemático. Pero está conectado en orden de servir para alguna conexión entre las cosas análogas. Entonces el 06 está ocupado por el microcontrolador. Creo que el 06 no lo estoy usando para nada. Entonces no hay problema. Listo. Tenemos entonces ya nuestro esquemático. Nos vamos a ir entonces a nuestro código en C. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo aquí? Voy a incluir la librería. Para poder utilizar nuestro sprintf. La librería es la stdio.h. Listo. Ya tengo la librería. Que es la que voy a usar para el sprintf. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno. Voy a poner in una variable entero 32. ¿Por qué in 32? Para recoger la variable que viene aquí de la DC. ¿Listo? Como son las variables que voy a recoger de la DC. Voy a decir que una se llama termistor. Voltaje termistor. Y la otra se llama voltaje referencia. Esos dos valores van a ser los que van a llevar el voltaje. Tanto de mi termistor. Como el voltaje de mi resistencia de referencia. ¿Listo? Bueno. Voy a llamar otras dos variables. In 32. Termistor resistencia. Term. Voy a ponerla aquí así. Term. Resis. Y term temp. Que hacen referencia a las variables que me devuelve el bloque termistor. Las cuales me dicen cuál es la resistencia al termistor. Y cuál es la temperatura al termistor. Y por último. Voy a tener una variable float. Que va a ser la variable de corrección de formato. Corrección de formato es porque. Que él me devuelve la resistencia. Pero no me la devuelve como. Tres puntos no sé cuántos K. Sino que me devuelve un número de cuatro cifras. Correspondiente obviamente a la resistencia. Pero yo le voy a hacer la división. Para que se vea bien la temperatura. Como voy a hacer esa división. Entonces. Tiene que llamarse una variable termistor resist. Que va a ser la corregida. El formato corregido. Termistor temp. En la temperatura. Él también me devuelve. Un número de cuatro cifras. Lo que le dice el datasheet. Es que las dos primeras. Corresponden a los grados. Y los dos últimos. Corresponden a. A los decimales de los grados. O sea el punto va entre. Entre las dos variables. Listo. Listo. Tengo esas que son para corregir el formato. Y por último. Tengo la variable que voy a utilizar. Para imprimir esos valores. Esos valores. Con formato corregido. Que sigue. Voy a inicializar el ADC. ADC start. También voy a inicializar la LCD. También tengo que inicializar el multiplexor. Start. Tengo que inicializar el amplificador operacional. Y ya. Bueno. Entonces voy a utilizar. Mi LCD es de cuatro por veinte. Voy a utilizar las dos primeras líneas. Para hacer como una presentación. Un ejemplo de termistor. Entonces el LCD position. En la cero cero. Ahí voy a escribir. Ejemplo. Termistor. Voy a ubicarme ahora. En la uno cero. Y aquí le voy a decir. Que me imprima la palabra. NTC. Calle. Cero trece. Que es el termistor que yo estoy utilizando. Solamente a modo de. De mostrar el mensaje. No es más. Lo primero que tenemos que hacer. Es leer. Los dos canales del. Del ADC. Los dos canales del multiplexor. Que hacen referencia. Al voltaje de referencia. Y al voltaje del termistor. Entonces. Vamos a decirle. Amux. Fast. Select. Cero. Que dice. Que dice. El canal cero. Fíjense que aquí dice. Canal cero. Amux. Fast select. Cero. Cual es el canal cero. Tenemos que revisar el numerito de aquí. Cero. Corresponde al. Termistor. Si lo vamos aquí. Conexión aquí. Conexión aquí. O sea que es el. Termistor. Si es el canal de mi termistor. Entonces bueno. Vamos a decirle al ADC. Que empiece a convertir. Start convert. En el momento. Que termine de convertir. ADC. Is. En conversion. ADC. White. For result. Esperamos por un resultado. Y en ese momento. Le vamos a decir. Voltaje. Termistor. Que yo lo llamé. Vterm. Le voy a. Va a ser igual. A. ADC. Get. Result. 32 bits. Punto y coma. En el momento. Que ya yo. Obtuve mi. Mi resultado. Le voy a parar. El ADC. ADC. Stop. Stop convert. Listo. Esto para el primer canal. Entonces seleccionamos. Canal cero. Que es el voltaje del termistor. Empezamos a convertir. Si ya está convertido. Obtengo el voltaje. Y paro. Vamos a hacer lo mismo. Con el segundo canal. Que sería el voltaje de. La resistencia de referencia. Entonces sería aquí. Voltaje Vref. Voltaje de referencia. Y lo mismo. Entonces selecciono el canal 1. Empiezo a convertir. Cuando ya esté convertido. Esperamos por un resultado. Obtenemos el resultado. Y paramos el ADC. Listo. De esta manera. Entonces ya tengo los dos voltajes. Aquí es donde entra en juego. Ahora sí. El bloque termistor. Listo. Entonces en la variable. Term resist. Esta. Term resist. Aquí vamos a guardar. La resistencia del termistor. ¿Cómo obtengo la resistencia del termistor? Simplemente con. Termistor. Raya del piso. Get. Resistencia. Y me va a recibir dos valores. Lo vemos acá. Primero. La del voltaje de referencia. Voltaje ref. Vref. Seguido de. La del termistor. El termistor es. Vterm. Y punto y coma. Listo. De esto. Ya tenemos la resistencia. Ahora vamos a obtener. La temperatura. Term. Temp. Que es la variable. Que yo tengo aquí. Y para la temperatura. Le digo. Termistor. Otra vez. Get. Termistor. Get temperatura. Y me pide. La resistencia del termistor. Que es la variable. Term. Resist. La resistencia que obtuvimos. En el paso anterior. La resistencia del paso anterior. La ponemos aquí. En. El. El que obtiene la temperatura. Listo. Term resist. Listo. Ya tenemos valores de. Resistencia y temperatura. Como les dije. Vienen sin formato corregido. Entonces voy a corregirles el formato. Simplemente. Entonces. Que variable. Yo puse. Termistor resistencia. Termistor resistencia. Va a ser igual a. Term resist. Que es esta de acá. Sobre. Voy a dividirla entre mil. Y. Tres decimales. La divido en mil. Porque me. Me da valores en K. Entonces la divido en mil. Para que me de el punto. Y yo pueda decir. Punto. No se cuantos K. Para. Para eso es que le estoy corrigiendo el formato. Entonces le corrijo el formato a la resistencia. Y también le tengo que. También le tengo que corregir el formato a la temperatura. Entonces. Term. Mister temp. Va a ser igual a. Term temp. Sobre. A esta la voy a dividir en cien. Con dos decimales. En cien. Porque ya les dije que me entrega un número de cuatro cifras. Los dos primeros corresponden al. Al. Unidad y decena de los grados. Y los otros dos corresponden a los decimales. Entonces. Lo divido en cien. Para situarme el punto en la mitad. Y dos decimales que corresponden a los dos decimales. Que tiene la temperatura. Listo. Entonces ya tengo. Eje resistencia y temperatura. Que me falta. Imprimir solamente. Entonces me voy a ir a la. Posición. LSD Position. Dos cero. Que. Es en donde voy a imprimir lo siguiente. LSD Print String. Voy a decir que. La resistencia. Va a ser. Entonces. Voy a ayudarme de la función. Sprint F. La función. Sprint F. Primero me pide. Un str. Que es en donde voy a. En. La variable de tipo char. En la cual voy a imprimir. O voy a asignarle. El valor de la variable. Fluat. Si. Resistencia. Entonces le digo. Que es una variable. De tres. De tres decimales. Punto tres F. Porcentaje. Punto tres F. Quiere decir. Variable de tres decimales. Tipo float. Y que me le añada. La letra K. Al final. Bájale un espacio. Y aquí voy a poner. La variable. Ahora si. Termistor Resis. Que es. La que tiene. El formato corregido. Punto y coma. Entonces. Todo esto viene completo. Todo esto viene completo. Termistor Resis. Y. Seguido. Voy a imprimir. Ahora si. SSTR. Punto y coma. Listo. De esta manera imprimimos. Lo que es. La temperatura. Perdón. La resistencia. Del termistor. Y. Por último. Tenemos que hacer. Lo de la. Temperatura. LSD. Position. Tres cero. LSD. Print. Stream. Entonces. Le voy a decir. Temperatura. Simplemente le voy a decir. Temp. Dos puntos. Espacio. Punto y coma. Voy a usar otra vez. La Sprint. Efe. Ese tr. Aquí le voy a poner. Que es una variable. De dos decimales. Simplemente. Porque la temperatura. Viene con dos decimales. Y que me le añada. Un punto. Y una c. Es que me le añada. Simplemente. Y termistor. Temp. Y ahora si le imprimo. LSD. Print. String. Ese tr. Y listo. De esta manera. Hemos leído. Satisfactoriamente. Nuestro termistor. Lo hemos leído. Y lo hemos imprimido. Entonces. En la LSD. Lo que vamos a hacer. Son los valores correspondientes. Al termistor. Lo último. Que yo voy a hacer. Voy a poner un delay. De 300 milisegundos. Para que las conversiones. No se me vean. Tan. Tan raras. O sea. No varían mucho los decimales. Lo hago porque es que uno. La temperatura la mide. Es cada cierto tiempo. Como vemos que la temperatura. Es una de las variables. Que. Se demora un poco. En subir o bajar. Lo que podemos hacer. O sea. Si. Vemos que la temperatura. De un cuarto. No va a subir. De 0 a 50. En 2 segundos. Si. Tiene que. Transcurrir un tiempo. Hasta que lo haga. De igual manera. En. En los líquidos. La temperatura de los líquidos. No sube instantáneamente. Entonces. La lectura de temperatura. La podemos hacer. Teniendo un tiempo prudencial. Yo digo que son 300 milisegundos. Ustedes lo pueden hacer. El tiempo que ustedes quieran. O si lo quieren dejar sin delay. También funciona. No hay ningún problema. Listo. Hemos terminado aquí. Con nuestro código. Ya asignamos pines. Lo hicimos antes de compilar. Pero hay que hacer una serie de cosas. Primero en el compilador. Y luego aquí en. En sistema. Para que funcione. Primero la de cprintf. Y para que funcione el bloque termistor. El bloque termistor. Necesita algo en el compilador. Para que funcione. Entonces. Que vamos a hacer. Vamos a darle clic derecho al proyecto. Y en. Build settings. Nos vamos a ir aquí a linker. Y aquí nos dice. Librerías adicionales. Tenemos que ponerle una M. Una M porque. Es la librería matemática. Que necesita el bloque termistor. Para poder funcionar. Entonces. La librería M. Hace referencia a la librería matemática. Y ya. Le dejamos la M ahí. Ahora vamos a abrir linker. Y luego. Command line. Y aquí vamos a inscribir. Uprintf float. Que es la que nos permite utilizar la de cprintf. Listo. Entonces damos apply. Y ok. Y por último aquí en sistema. Tenemos que buscar el que dice hip size. Y en el hip size vamos a poner 0x200. Y ya. Ahora si. Podemos compilar. Si quieren revisemos aquí en el código. Compilemos para que todo esté bien. Si todo está bien. Entonces estamos listos para pasarnos a la otra cámara. Y verificar como funciona nuestro proyecto. Que es lo que voy a hacer seguido a esto. Entonces esperemos a que todo esté bien. Listo. Listo. Hay 0 errores. 0 warnings. Termistor resist. Y ya tenemos todo listo. Y ya tenemos todo listo. Perdón. Ya vi que es lo que me dice aquí. Ya vi que es lo que me dice aquí el código. Me dice que en la línea 52. Exactamente esta línea. Que la función de obtener temperatura. Me pide la resistencia. Pero esta no es mi variable de resistencia. Miren. Mi variable de resistencia es term resist. No termistor resist. Un error que suele ocurrir. Cuando las variables se llaman casi que igual. Term resist. Ahora si. Term resist. La resistencia que obtuvimos antes. Y se la damos para que nos de la temperatura. Ahora si vamos a compilar otra vez. Y ya ahora si. No me dio ningún warning. Listo. Ahora si. Me voy a pasar a la otra cámara. Para mostrarles como funciona el proyecto. Y para que revisen que todo está bien. Listo. Entonces ya nos vemos. Listo. Ahí yo ya programé el proyecto. Pero lo voy a reprogramar aquí. Para que ustedes vean. Y que tenemos. Tenemos lo siguiente. Bueno. Me está mostrando ahí los dos valores. Valor de resistencia. Que es el que yo tengo aquí. Resistencia. 5.8K más o menos. Temperatura. 18.45 grados. Que bueno. En la ciudad de Bogotá. Y aquí en mi cuarto. Es una temperatura normal. Es una temperatura bastante coherente. Respecto a lo que es la temperatura. Bueno. Aquí tengo mi módulo. Si ustedes lo observan bien. Tengo a través de jumpers. Para poderlo mover. Ya que ahorita quiero hacer una prueba para mostrarles. Este es el modulito que yo les mostré ahí. Tal cual. Bueno. Aquí tengo dos cosas. Tengo. Voy a dejar esto aquí. Que se vea la tempera. La. La. La LCD. Que se vea bien. Y tengo un cubo de hielos. Espérame un segundo. Ahí se puede observar mejor. Entonces tengo. Mi protobar. Tengo mi. Y tengo unos cubos de hielo aquí. Que voy a hacer. Voy a poner en contacto el módulo con el hielo. Para que ustedes vean como es que baja la temperatura. Entonces voy a ponerlo en contacto. Momento que pongo en contacto. Temperatura empieza a bajar. Se va para abajo totalmente. Obviamente. Es hielo puro. Se va para abajo. Vamos a ver hasta donde baja. Dos grados. Un grado. Creo que. Yo hice ya esta prueba antes. Me dio hasta un. Una temperatura negativa. Creo que me dio un menos. Menos cero punto algo. Vamos a ver si baja hasta allá. O en donde se estabiliza. Que se está empezando a estabilizar. Cero punto cincuenta y. Siete grados. Ahí vemos la resistencia. Doce punto noventa y siete K. Vamos a ver si baja un poco más. Cero veintidós grados. Cero quince. A ver si aparece el voltaje. Temperatura negativa. Ahí está. Temperatura negativa. Ahí está. Listo. Bueno. Esa es una de las pruebas que hice. Para que vieran el funcionamiento. Del termistor. Aquí lo tengo. Ven que. El vuelve a subir hasta más o menos. Lo que tenía antes. Hay que dejar un momentico. A que se estabilice. Tenía dieciocho grados. Y ya va. Acercándose a la temperatura que había. Ahorita. Ahí está. Los dieciocho grados. Lo pueden ver. Listo. Y también tengo yo aquí. Un secador de cabello. Que voy a utilizar para calentar el termistor. Para que ustedes vean las temperaturas altas. Aquí lo tengo. Voy a encender entonces yo el calentador. Para que ustedes vean como sube las temperaturas. Va subiendo. 40 grados. 50 grados. 60 grados. Se estabiliza más o menos en 70 grados. Que es más o menos lo que me da mi secador de cabello. Si lo ven. 70 grados más o menos. Subiendo un poco más. A ver si subiendo un poco más. Y subiendo más de temperatura. Bueno. La temperatura máxima del termistor. Son 125 grados. Creo que fue lo que leí. Y bueno. Yo no lo llevo. Yo no lo llevo hasta el máximo. Solamente lo llevo hasta un punto. En donde ustedes puedan ver. Que funciona bien. Y funciona bien. Los valores de temperatura son muy. Coherentes. Vemos que bajando se demora siempre. Siempre un rato. Y es porque esto está caliente. Obviamente. Entonces voy a meterle un poquito en hielo. Para que baje. Y vemos que baja. Baja bastante rápido. Sigue caliente. El material quedó caliente. Bueno. Y ahí se va a demorar un rato. Hasta que el calor. Enfríe totalmente todo el módulo. La temperatura enfríe. El módulo. Y listo muchachos. Esto fue todo por el video de hoy. Voy a escribir un artículo. Un artículo voy a escribirlo. Y lo voy a subir a mi. A mi página de internet. Que se llama www.pizoclatinoamerica.com Y también voy a escribirlo en inglés. Bueno. Y también voy a escribirlo en inglés. Alguien me va a ayudar. De hecho le agradezco a Edgar Dobucha. Un compañero de Epizoc Latinoamérica. Quien me ha ayudado con este proyecto. Y también me va a ayudar con la traducción del artículo inglés. Para subirlo a Hacksterio. Entonces próximamente estará en Hacksterio. En la página de Epizoc Latinoamérica. Y en YouTube. Espero sea de su ayuda. Déjenme sus comentarios. Si les ha gustado este video. Si ustedes han hecho este mismo proyecto. Y les ha funcionado. Espero sus comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Listo. Hasta luego. Listo.